Y bueno, les decíamos que es jueves de informe especial de Valeria Milman, que ha trabajado en esta oportunidad en inseguridad alimentaria. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo estás? Bien, un placer de tenerte. Bueno, muchas gracias. Diosa, como siempre. Divina vos, como siempre. Viste, después no quieren que yo me confunda, claro. Dos kioscos, dos kioscos, dos amores. Pero dentro del mismo canal, dentro del mismo pantalla. Obvio, y discutido, discutido. Está perdonada, porque somos vos, además. Exacto. Ah, qué divina, te quiero. Vamos a hablar de lo que tiene que ver entonces con cifras que preocupan claramente, pero que son parte de nuestra realidad. Y les vamos a mencionar esto a modo de introducción. En el mundo hay 56 millones y medio de personas que sufren hambre y 131 millones que no pueden acceder a una dieta saludable. Y esto, según datos que han sido publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, según sus siglas en inglés. Y Vale nos va a detallar ahora más información a propósito de esta triste realidad que nos toca vivir. Así es, Ro, como decías, es algo que no podemos escapar y es parte de la foto y de la realidad que vivimos. Como decías, no es un dato auspicioso. Esto que padece millones de personas. Si podemos empezar con una definición de qué es inseguridad alimentaria, que yo vi que vos comentabas con Juli. Ya, porque con Juli hoy hablábamos de eso. Sí, sí, de qué se trata. Eso obviamente es una definición de la FAO también. Claro que es. Es una persona que carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. Esta situación puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y o a la falta de recursos para obtenerlos. Muy bien, Vale. Te quiero preguntar entonces, porque estos datos obviamente tienen que ver con el escenario mundial, pero ¿qué pasa acá en Uruguay? Bien, acá en el Instituto Nacional de Estadística, dentro de la encuesta continua de hogares, incluyó este módulo sobre inseguridad alimentaria. Hizo un trabajo en conjunto con el Mides, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, dentro de esa encuesta incluyeron a 7.624 hogares. Esto fue el año pasado. Sí. Y bueno, estaba publicado en el INE. Vos hace poco también en BTV Noticias estuviste conversando con Elgue, que es el Instituto de Alimentación. Exacto, Elgue. Que también depende del Mides y bueno, te contaba parte de lo que vamos a ver ahora. Sí. Bueno, hay distintos grados de inseguridad alimentaria. Los leves, que representan, ahí lo vemos, no pueden acceder a suficientes alimentos las personas y esto obviamente también genera preocupación. Después tenés la inseguridad alimentaria moderada, que comienza a comprometerse la cantidad de alimentos consumidos a diario. Y en la inseguridad alimentaria grave, las personas se saltean, comidas o tal vez pasan un día sin comer. Es algo que me genera como... Sí, difícil de informar. Sí, de informar y de decir. Bueno, esto se asocia con diversos problemas en la salud también, obviamente, especialmente a la infancia y a la adolescencia. Las personas que viven en hogares con este tipo de inseguridad, sea moderada o grave, tienen mayor probabilidad de experimentar malnutrición como déficit también de esta alimentación y enfermedades no transmisibles. Bueno, brevemente, porque ya me están apurando con las placas, todavía no empecé a decir eso, pero no importa. Yo les voy a contar otra cosa antes. En los últimos años se comenzó a utilizar la escala FIES, que es desarrollada por la FAO también, que consta de ocho preguntas que describen experiencias vinculadas a este tipo de situaciones, dificultades de acceso a los alimentos. Y ahora sí, vamos a ver la primera placa. Ahora, ellos lo dividen en inseguridad alimentaria moderada o grave, que dicen que se observó en 15% de los hogares consultados. Esto significa que de cada mil hogares, 150 habían reducido la cantidad de alimentos que consumen por falta de dinero u otros recursos. Después tenemos la inseguridad alimentaria grave o moderada en personas, que esto corresponde a 16,5%. También de cada mil personas, 165 viven en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave. Después, bueno, es algo que lamentablemente prevalece, ¿no? Lo que hablábamos, se estimó en un 2,5 la que es la inseguridad alimentaria grave. Ellos lo dividen en moderada o grave o grave por su parte separada, ¿no? Este resultado indica que 26 de cada mil hogares se quedaron sin alimentos por falta de dinero u otros recursos. Después, si nos vamos a la inseguridad alimentaria grave en las personas también, es un 2,9. Y bueno, como decíamos, cada mil personas, 29 están en esta situación de inseguridad alimentaria grave. Perdón que repita tanto, pero bueno, es importante entender. Son datos que tienen que tenerse en cuenta. Exacto. Bueno, Vale, estamos hablando entonces de lo que sucede en el resto del mundo, de lo que sucede en Uruguay. ¿Qué pasa en la región con este tema? Bien, algo que me traíamos hoy de Elgue, que él te lo dijo también, la zona noreste es como la más complicada en Uruguay, ¿no? En nuestro país. Donde hay más prevalencia en nuestro país, sí, 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 sí. Que es Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33. Y los lugares donde se puede decir que hay una inseguridad alimentaria un poco más baja es el centro y el sureste del país. Si vamos a Montevideo, los hogares con inseguridad moderada, alimentaria moderada o grave son 14,6. Y en el interior, 15,3. En tanto, los hogares con inseguridad alimentaria grave en Montevideo, en el interior, están igual, 2,6 más o menos. Bueno, justamente, uno trata, voy a meterte un speech antes. Sí, sí, por supuesto. Uno trata de subsanar o por lo menos aliviar estos datos que suenan tan fríos y que realmente duelen un poco incluso. Pero hay un plan nacional de alimentación en el cual se prevén justamente la creación o el funcionamiento de nuevos comedores. De alguna forma, para equilibrar cifras de este tipo, de estas cosas que suceden en nuestro país. Te quiero consultar también a propósito de lo que sucede en los hogares uruguayos, que la mayoría de las veces, obviamente, son hogares de bajos recursos, que no tienen buenos ingresos, por decir, ingresos muy bajos. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde viven niños? Bueno, ellos también lo discriminan en hogares con menores o donde no hay menores. Exacto. A ver si vamos a la placa 6 o 7, si me ayudan ahí los chicos del control. Son bastantes datos y quiero que los vean. Eso es lo que estamos viendo. En realidad, Rob, es una puntualización. Es lo que decíamos de las regiones del país, ¿no? En Artigas, Tocuán, en Boca, es donde está más complicado. La inseguridad moderada o grave es 16,9 y la grave es 3,8. Después Salto, Paisandú, Río Negro, Másar, Litoral, Soriano, Colonia y San José. Disminuye un poquito. Más el centro y sur, o este, perdón, centro y este, 12,2, 1,9. Y en Montevideo y Canelones, si vemos la concentración de territorio y de personas, también es bastante alta, ¿no? 15,7 la moderada o grave y la grave 2,7. Y lo que vos me decías es respecto a los hogares con niños menores de 6 años. Exacto. Bien. Que a veces son los que padecen las consecuencias más problemáticas, digamos. Sí, sí, así es. Ahí lo vemos en pantalla. Ahí está, moderada o grave con niños menores de 6 años, 21,5. Grave con niños menores de 6 años, 3,8. Y la que en donde hay hogares donde no hay niños tan pequeños es 13,9 y 2,4. O sea, que ahí vemos claramente que aumenta la inseguridad alimentaria en los hogares donde hay niños menores de 6 años, que son los que más necesitan. Justamente. Los autos, por supuesto, y los mayores también, pero los que más necesitan para el desarrollo, tener una alimentación balanceada, saludable, nutritiva. Y bueno, algo que se complica bastante. Totalmente. Por eso, cuando las autoridades, yo creo que acusamos un buen recibo de lo que se dice, de ponerle foco en la primera infancia, es de suma relevancia, no solo a nivel educativo, también por estos temas en particular, por lo que tiene que ver, como bien decía, por el desarrollo cognitivo y físico de los niños que viven en nuestro país y que a veces vienen a este mundo ajenos a la realidad que tienen sus papás y que no deberían pasar por estos apremios de este tipo, más cuando se trata de alimentos. Bueno, ojalá que logremos revertir estas cifras, que por lo menos, a ver, no podemos tapar el sol con un dedo, esto sucede en todo el mundo, como bien les decimos, pero bueno, aliviar un poco esto que está sucediendo aquí en nuestro país. ¿Algún aporte más, Vale? Sí, si me dejan chiquitito, el Mides para este plan que se va a instrumentar a partir de abril ya está en marcha, vamos a decir, hizo una licitación pública para la adquisición de 1.200.000 viandas congeladas. Cambia un poco la modalidad, van a seguir estando los comedores de Linda, por supuesto, en donde ya están y se van a agregar más todavía en Montevideo y en San José, en Ciudad del Plata, en Canelones, pero van a haber móviles, equipos que van a estar en distintos puntos también para que la gente pueda acceder a ellos. Porque el gobierno, recordá que ahora, a principio de marzo, ya le quitó la ayuda a Uruguay adelante, ¿no? La iniciativa que les entregaban alimentos. Menció el contrato. Menció el contrato para poder colaborar con las ollas populares, ¿no? Eso ya se cortó porque quieren como darle hincapié a esto que se destinaron 415 millones de pesos que fueron votados en la rendición de cuentas pasadas. Totalmente. Bien, vale el aporte este final de que tiene que ver con estos puestos móviles porque justamente otro de los inconvenientes que se generan en las familias uruguayas es la accesibilidad. O sea, los comedores están, pero muchas veces, ¿qué sucede? Les queda lejos del hogar donde residen, donde viven, entonces es difícil trasladarse. ¿Qué sucede? Por tanto, no comen, porque no tienen locomoción, porque no lo pueden hacer caminando, no tienen bicicleta, entonces no comen por el simple hecho de que ese lugar donde está el alimento les queda lejos. Entonces, la iniciativa que se ha puesto en marcha en el marco de este plan que se puso justamente en funcionamiento en abril, como bien decía Valeria, va a tener estos puestos móviles que se irán trasladando a los hogares donde realmente no puedan acceder porque no tienen locomoción propia para hacerlo, les queda a mucha distancia. Vale. Enorme ese trabajo. Claro, decía Valeria, es un bajón hablar de estos temas, pero es lo que decía, no se puede tapar el sol con el dedo, así que gran trabajo, gracias por las cifras y te esperamos la semana que viene. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.